Este es el Proyecto 816, una instalación nuclear de la Guerra Fría en China. Aquí se procesaba plutonio para una bomba atómica. Ahora los turistas pueden visitar los 20 kilómetros de túneles construidos por 60.000 soldados como Chen Huaihuan, que ahora tiene 70 años. Policías armados observaban desde afuera mientras trabajábamos en la construcción. Era ultra secreto, la entrada estaba prohibida. En ese tiempo la gente de los alrededores solo sabía que había un proyecto, no sabían en qué se trabajaba. La construcción comenzó hace 50 años cuando China temía un ataque de Estados Unidos y la Unión Soviética, protegidos con armas nucleares. Durante 17 años, jóvenes soldados trabajaron día y noche. Para un país en esa situación, tienes que hacer esa clase de proyectos de preparación de guerra. De otra manera, las naciones grandes te intimidarían. Cimentada en roca sólida, muchos se enfermaban por los humos tóxicos y el polvo. Oficialmente murieron 76 personas. Fue muy duro en ese entonces. La vida era dura, el ambiente era difícil y las condiciones de trabajo de la construcción eran pobres. Era bastante peligroso. Para 1984, las relaciones con la Unión Soviética y los Estados Unidos habían mejorado y China se abría al mundo. El proyecto 816 fue considerado innecesario y nunca se terminó. Fue un colosal desperdicio de recursos. Los costos de una construcción en lo profundo de las montañas y barrancos eran enormes y los beneficios para la sociedad y la economía fueron extremadamente pequeños. El sitio fue desclasificado en 2002, pero los visitantes extranjeros fueron permitidos recién en 2016. Con solo el 10% del área abierta, los túneles pueden esconder algunos misterios aún sin develar.